Métodos de la clase String Bien, en estos métodos de la clase String nosotros vamos a ver uno que es el Equals Equals Ignore Case, ¿ok? Este Equals me va a permitir comparar dos cadenas Equals me devuelve un falso o un verdadero si es que las cadenas son iguales o si son diferentes Entonces vamos a hacer otro programita aquí en el mismo proyecto Pero para ir viendo estos métodos con cadenas porque los vamos a necesitar Para poder incorporarlos en lo que vamos a hacer con las operaciones con cadenas Entonces aquí en el mismo proyecto arreglo cadenas en el default package Voy a hacer un nuevo, una clase nueva Y esta clase le voy a poner ejemplo, ejercicio, ejercicio cadenas Y le voy a poner un método main Bien, entonces para este primer método y para irlo probando Voy a crear dos variables de tipo cadena, de tipo String Una, primero, StringCat1 La voy a declarar e inicializar ¿No? Por ejemplo, le voy a poner abeja Como la cadena 1 Y luego voy a hacer otra más StringCat2 Y la voy a inicializar con avispa ¿No? Por ejemplo Entonces con esto vamos a empezar a hacer uso de un método muy importante Que es el método equals ¿Sí? El método equals Es un método de la clase String Que me permite comparar dos cadenas Y simplemente la comparación va a devolver un true Si es que las cadenas son iguales Y un false si las cadenas son diferentes ¿Y cómo se usa este equals? ¿Sí? Bueno, pues como debe devolver un verdadero o un falso Voy a poner la condicional if ¿Sí? Aquí necesitamos una condicional Entonces voy a poner aquí Si Cat1 Punto Y vean Cat1 es un tipo String Entonces aquí van a ver ustedes que tenemos muchos métodos Que nos permiten trabajar con cadenas Por supuesto Pero vean este de equals Dice Compara esta cadena Con el objeto especificado El resultado es verdadero Si el argumento no es nulo Por supuesto Y si la otra cadena Representa exactamente la misma secuencia de caracteres Entonces vamos a utilizar este equals Con cadena 2 ¿Sí? Entonces Esto Esta es la forma como se comparan cadenas ¿Ok? Si Cat1 Equals Cat2 Voy a poner aquí un letrero que diga System Out Printline Y le ponemos aquí Este Son Iguales Pero Si es falso Si es falso Vamos a poner el else ¿Sí? Y en el else Vamos a poner que son Diferentes Else Son Diferentes ¿Ok? Entonces Este equals Es un método básico Para comparar cadenas Compara una con otra cadena Y me dice Si son iguales Es true Si son diferentes Es falso Entonces vamos a ejecutar este programita Para ir probando este primer método ¿Sí? Lo ejecuto Y bueno Pues me dice que son diferentes Ahora ¿Qué pasa Si yo aquí escribiera Abeja Con mayúsculas Para este Equals Abeja con mayúsculas Y abeja con mayúsculas Son diferentes ¿Sí? Pero fíjense que hay otro Comparador Que se llama Equals Ignore Case ¿Sí? Y este Equals Ignore Case Bueno pues vamos a usar esta misma estructura Para el Equals Ignore Case Aquí en lugar de Equals Va a llamar Equals Ignore Case Equals Ignore Case Es No considera Mayúsculas Y minúsculas Puede que una esté en mayúsculas Otra en minúsculas Como estén Y hace una comparación Sin distingo De mayúsculas Y minúsculas Entonces Vamos a ver Para este segundo Método Si son iguales Sí ¿Ok? Abeja Es igual que abeja Para el Equals Ignore Case Y para el Equals Solito Son diferentes ¿Ok? Entonces Ese es un primer método Muy importante El Equals O el Equals Ignore Case Pero hay otro método Que es más importante ¿Por qué estamos viendo esto? Bueno pues porque En el conjunto de cadenas Que estamos trabajando En nuestro arreglo Bueno pues Nosotros vamos a hacer Un método Que me permita Verificar Pues un orden Como de tipo Alfabético ¿Sí? Entonces Primero que nada Pues ver los métodos Básicos De cadenas De strings Con el Equals Es para Hacer una comparación Que devuelve Un booleano Pero existe Este otro Que es El de Compare tú El método Compare tú Funciona distinto Del método Equals Funciona Similar en el sentido De que Compara dos cadenas Pero es distinto En lo que devuelve El compare tú Devuelve un valor Entero Específicamente El compare tú Devuelve un valor Entero Negativo Un número negativo Cuando Cuando La primera cadena Es Lexicográficamente Menor Que la segunda Y devolverá Un valor Entero Positivo Cuando la Segunda Cuando la primera cadena Es Mayor Que la segunda Además Devuelve cero Si son iguales ¿Ok? Entonces El compare tú Hace una devolución De un número No hace una devolución De un valor De tipo boleano Vamos a verlo Entonces aquí Vamos a usar Ahora El compare ¿Sí? Compare Tú Con las mismas Cadenas Pero Recordando ¿Sí? Que el compare tú Devuelve un valor numérico Entonces aquí voy a poner Una variable Con la que voy a Obtener la diferencia Entre las dos cadenas Y para obtener Esta diferencia Entre las dos cadenas Voy a poner Cadena uno Punto Compare El compare tú Con la cadena dos Esta Me va a devolver Una diferencia ¿Sí? Para conocer esta diferencia Bueno pues vamos a hacer aquí Unos Eh Una impresión De la información Y voy a poner Diferencia Pues pongo la cadena uno Más Un espacio Con La cadena dos Más Un espacio Vamos a poner aquí otro espacio Es Y ponemos La diferencia ¿Sí? Este valor que tenga El System Out System Ahí va Entonces Bueno pues vamos a ver Qué diferencia hay entre Abeja Y abeja Y abeja ¿Sí? De acuerdo a este otro método Que recuerden Que va a devolver un número Entonces lo ejecuto Con una aplicación Y ya me dice Diferencia Abeja Con abeja Es 32 Y es que toma el alfabeto En el alfabeto Vamos a ver Que se encuentran Este Si se distinguen ¿No? Las minúsculas De las mayúsculas Ahora Supongamos que aquí ponemos Otra palabra Este Zapato ¿No? Por ejemplo Bueno Pues Vemos Este Resultado Pues es Menos 25 Miren Cuando yo pongo Abeja Con Voy a ponerla Avispa En minúsculas ¿No? Para que estén En un sentido Distinto Abeja Y avispa La diferencia Es de Menos 20 ¿Por qué Es de Menos 20? Devuelve Un valor Negativo Cuando la Primera Cadena Es Menor En el sentido Del alfabeto Con la Segunda ¿Sí? Abeja Está Antes Que Avispa Pero si yo pongo No sé Aquí Por ejemplo Voy a poner Este Gato ¿No? Gato Pues debe de estar Después Que Avispa ¿No? Entonces El valor Es positivo Cuando la Primera Cadena Es Está Posterior A la Primera ¿Sí? Entonces Este compare Tú Sí que me Devuelve Un valor Léxico Gráfico Un número Una diferencia ¿Sí? Y este compare Tú Por supuesto Que me ayudaría Mucho Para ordenar Cadenas El igual Me ayudaría Muchísimo Para buscar Algún Algún Dato Y el compare Tú Pues yo Sí puedo Hacer Una comparación Léxico Gráfica Ahora Voy a poner Aquí Por ejemplo Avispa Y abajo Voy a poner Avispa En mayúsculas Algo así ¿Sí? Bien ¿Por qué? Pues porque Resulta que Para este Compare Tú Pues sí Son diferentes ¿Ok? La primera Cadena Se va a encontrar Diferente De esta Aunque Pues digamos Que son Es como El mismo Sentido ¿No? De la palabra Pero Cuando son Mayúsculas Y minúsculas Sí hay una Diferencia Entonces Existe otro Método Que voy a poner Aquí Que también Es muy útil Para estos Casos Que es el Compare Tú Ignore Case ¿Sí? Compare Tú Ignore Case Es Un método Que me va a permitir Pues No distinguir Entre mayúsculas Y minúsculas Le ponemos aquí Ignore Case Entonces Lo guardo Y listo Lo ejecuto Y vamos a ver La diferencia Para el caso Anterior Utilizando El compare Tú Avispa Con avispa Hay una Diferencia De 32 Donde Nos dice Bueno Pues que esta avispa Está Después De avispa Con mayúsculas Mientras que Para el segundo Método El compare Tú Ignore Case Dice Que la diferencia Es Cero Si se fijan Con el Equals Me dice Que son Diferentes Y con el Equals Ignore Case Me dice Que son Iguales Ok Algo más sencillito Voy a poner Por ejemplo Aquí La B Y aquí La B mayúscula Sale Para ver La distancia Que hay Y cuál Aparece Primero Lo ejecuto Para El El primer Caso No Pues en el Ignore Case Dice Que son Iguales Y en el Otro También Dice Que son Iguales Pero la Distancia Entre B Con B Es 32 Si Cuando Sale Un valor Numérico Positivo Significa Que la Primera Cadena Es Mayor Decir Que es Mayor La Primera Cadena Es Mayor Es Que aparece Como Más A la Derecha Es Como Si Dijeras A ver Esta B Está 32 Posiciones Después De Esta Y Voy a Ponerlo En Minúsculas Abajo A ver Si Con Esta Nos Funciona Para Empezar Si Que son Diferentes Las Dos Pero La Diferencia De Abajo Con Abajo Es Una Quiere Decir Y Uno Positivo Que Abajo Abajo Que Tiene Menos Caracteres Que Esta La Diferencia Es Un Caracter De Esta Con Esta Si La Diferencia Es Que Tú Tienes Que Contar Un Caracter Como Diferencia A ver Si Quito La De Acá Voy a Ponerle Así Aba Ok Le Pongo Es Dos Son Casi Iguales Pero De 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 Para Que No Hagan El Ignore Case Este Y Este Otro De Acá Bueno Pues Por Lo Menos Este La Diferencia De Abajo Con Aba Es Dos Y Es Positivo Quiere Decir Que Aba Está Antes Que Abajo Léxico Gráficamente Hablando Ahora Voy a Poner Un Par De Palabras No Sé Que Que Tengan El Mismo Número Papá Y Mamá Si Papá O sea Son Cuatro Letras Mamá Son Cuatro Letras En El Alfabeto La M Está Antes Que La P Entonces Aquí Debe De Salir Un Valor Entero Positivo Si Es Tres En Donde Me Dice Que Mamá No La Vuelvo A Correr Bueno No Mamá Aquí La Que Papá Como es El Primero Aparece Después Que Mamá En El Orden Alfabético Lo que Podemos Poner Aquí Es Una Condicional Para Que Quede Más Claro Si La Diferencia Si La Diferencia Es Mayor A Cero Es Positiva Si Si Es Positiva La Diferencia Esta Diferencia Nos Está Diciendo Que Cat Aparece Después Entonces Cat Uno Es Está Después De Cat Dos Por Tanto Por Ese Valor La Cadena Uno Está Después De Por Tanto Valor Este Es Si Dif Es Menor Que Cero Aquí Le Voy A Poner En El C If Dif Es Mayor Que Cero Entonces El Sentido Es Distinto La Cadena Uno Está Antes Alfabéticamente Hablando Y Con Una Diferencia De Tanto Está Antes Si Si se puede Entender Eso Como Alfabéticamente Esto es Como para Entender El orden En el que Aparece No Y El otro Es Un El Que Significa Que Son Iguales Cuando La Diferencia Entre Ellos Es Es Que Son Iguales Aquí Pondríamos Pues Son Iguales Nada Más Y la Diferencia Es Es Cero Si Son Iguales Es Igual Que Es Igual Por Tal Diferencia Entonces Déjame Quito Todo Esto Y Ahorita Lo Regresamos Para Que Quede Más Claro Si La Diferencia Es Menor A Cero Es Que Es Negativa Si La Diferencia De Cad Comparado Con K2 Es Negativa Cuando Es Negativa Vamos A Ver Cuando Es Negativa Quiere Decir Que La Primera Cadena Esta Aparece Antes Que La Segunda Déjame Le Corrijo Bien Aquí Aparece Antes Mejor Le Pongo Esta Antes Esta Esta Antes Y Esta Cuando La Diferencia Es Positiva Esta Después Si La Diferencia Es Negativa Esta Antes Y Esta Esta Después Entonces Vamos A probarlo Sale Para Que Quede Más Claro Y Estos Los Quito Y Luego Los Regresamos Bueno Entonces Voy a Seguir Con Esta De Papá Y Mamá Para Que Probemos El El Método Entonces Lo Ejecuto Y Me Dice Papá Está Después De Mamá Por Tres Por Un Valor De Tres No Esta Es Es Está Después Le Voy a Poner Cadena La Cadena Y la Cadena Listo Ahora Voy a Poner Aquí Mamá Y Abajo Papá Para Ver El Otro Resultado Posible La Cadena Mamá Está Antes De Papá Y B Por Menos Tres Porque La M Aparece Antes De La P De De M N O P Ajá Entonces Está A Menos Tres Y Luego Si Yo Pongo Mamá Y Mamá Pues Debe De Salir Que Son Iguales Ok La Cadena Mamá Es Igual A Mamá Por Cero Cuenta Caracteres Cuando Son Iguales O Casi Iguales Aquí Esta M A M Debería Aparecer Antes Que Esta Porque Tiene Uno Menos Tiene Como Más De Una Forma De Determinar Cual Está Antes La Cadena Mam Está Antes De Mamá Por Menos Uno Si Ahora Si Yo Aquí Pongo Mamá Ve Lo Ejecuto La Cadena Con Una Además Está Después Y Por Que Porque Como Son De Diferente Tamaño Ya El Diferente Tamaño Cuando Son Igualitas Casi Las Cadenas Entonces Ahora Si Va A Ser Más Chiquita La Que Tiene Menos Letras Pero Si Una Z Por Ejemplo Aunque Tenga Menos Letras Este Va A Entrar El Orden Léxico Gráfico Sama Aunque Tenga Menos Si Esta Empieza Con Una Z Entonces Como Criterio Prioritario De Comparación Está El Orden Alfabético De Las Letras Y Si Si Estuvieran Tan Parecidas Entonces Va A Si Va A A A A A A Aplicar Pues Que Una Tiene Más Letras Que La Otra Entonces Bueno Este Es Este Método Que Compara Y Te Va A Permitir Poner Abeja Aquí La Ide Es Que Veamos Abeja Por Ejemplo Contra Zapato ¿No? Abeja y Zapato Pues Abeja Debe De Estar Antes En El Alfabeto ¿Si? Entonces Te Da Una Forma Muy Útil De Que Tú Puedas Ordenar Alfabéticamente Una Lista Bueno Pues Aquí En El Arreglo De Cadenas En Las Operaciones Por Último Voy A Poner Un Método Público Estatic De Tipo String Que Me Permita Buscar Una Cadena Dentro Del Arreglo Para Que Yo Pueda Buscar La Cadena Dentro Del Arreglo Se Lo Voy A Pasar Como Parámetro ¿Si? El Arreglo Por Supuesto Y Lo Vamos A Recorrer Y Entonces En El Recorrido Pues Vamos A Usar El Iguals ¿No? Para Ver Si Encontramos La Cadena Entonces Aquí Voy A Poner Precisamente Buscada Si Si Yo Voy A Buscar Una Cadena Dentro De Un Arreglo Necesito Decir Que Busco ¿Verdad? Entonces Aquí Está Claro Voy A Manejar Primero El Ciclo ¿Si? Este Ciclo Le Voy A Hacer Un Ciclo For Inc I Igual A Cero Mientras Que Que El Tamaño Del Arreglo Con El Método Punto Lent Voy a Poner Un I Más Más Entonces ¿Qué es lo Que Tengo Que Hacer Para Para Ver Si Una Cadena Se Encuentra O No Se Encuentra Dentro Del Arreglo Ando Buscando Una Cadena ¿Si? Entonces Voy a Hacer Una Comparación Si Buscada Punto Iguals Iguals ¿Qué? Bueno Pues Ahora Si Tengo Que Ir Posición Por Posición Voy a Recorrer Todo El Arreglo Para Ver Si Se Encuentra ¿Si? Entonces Claro Es El Arreglo En Su Posición I Si En Su Posición I Si Buscada Iguals Arreglo En Su Posición I Quiere Decir Que Si Se Encuentra Entonces Voy a Poner La Declaración De La Variable String Red Igual A Igual A Nada Y Entonces Aquí En lugar Del Res Es Igual A Si Se Encuentra Si No Res Es Igual A No Se Encuentra Y ahora Si Ya Ponemos El Return Para Que Este Más Seguro De Que Se Va A Devolver Algo Por Lo Menos Inicializado Como Hay un Ciclo For En Medio Este Marca Error Este Ciclo Va Decir Pues Puede Ser Que No Funcione O Algo Pase Mal Entonces Mejor Manejamos La Variable De Devolución Es Esta Este Método De Buscar Cadena Le Voy A Pasar Pues Un Letrerito Que Yo Digo Pues Lo Ando Buscando En Donde En Este Conjunto De Cadenas Que Es Un Arreglo Lo Va A Recorrer Desde Su Posición Cero Hasta El Tamaño Del Arreglo Y Lo Que Hace Utilizando El Método Equals Es Determinar Si La Cadena Buscada Es Igual Al Valor Que Tiene En Ese Momento En Su Posición Y El Arreglo Entonces Va A Decir Que La Respuesta Es Que Si Se Encuentra Y Si No Si No Está Pues No Se Encuentra Si Va A Recorrer Este Arreglo Si La Encuentra Va A Poner Esto Lo Voy A Quitar Porque Esto Me Voy a Decir No Se Encuentra Ahí Está Con eso Lo Resolvemos Más Rápido Si Aparece Esa Respuesta Va a Aparecer Así Si Se Encuentra Si Nunca La Encuentra Ya Estaba Por Default Que No Estaba Entonces Lo Voy A Probar Este Último Método Para Localizar Cadenas Dentro Del Arreglo Esto Simplemente Voy A Poner Aquí Un Operaciones Punto Buscar Cadena Ahora Que En Particular Y Porque Todavía Hay que Construir El Arreglo De Cadenas Entonces Esta Va a Decir Si Se Encuentra O No Se Encuentra La Cadena Es Que Bueno Este Devuelve El String Pero No Hicimos Nada Con El Verdad Hay Que Poner Un System Out Print Line De Lo Ejecuto Pero No Vimos El Resultado En Pocas Palabras Entonces Lo Vuelvo A Ejecutar Si Ah Que Tiene Errores A Ver Es Que Era Aquí Me Lo Borro Operaciones Ahí Está Ya Está Entonces Ejecuto Y Vemos De Nuevo No Voy A Poner Cinco Cadenas Y Bueno Verde Rojo Azul Amarillo Y Blanco Y Si Si Lo Encontro Si Hace Un Momento Si Lo Ejecuto Pero No Lo Vimos No Visualizamos El Resultado Porque Simplemente Lo No Lo Estaba Yo Imprimiendo Ok Entonces Este Método Que Acabo De Poner En Operaciones Este Método De Buscar Cadenas Bueno Pues Utiliza En Particular El Equals Si Que Es Para Comparar Cadenas Y Ver Si Son Iguales O Si Son Diferentes Nada Más Son Le Te Didn't De